Hola, hola, feliz sábado. Comienza Paisajismo Design TV. Cuánta alegría, cuántas notas para mostrar. La verdad que a nosotros es un placer enorme hacerlo para ustedes. Bueno, se acerca fin de año. Comenzamos noviembre. Ya estamos en noviembre. Sábado 2 de noviembre. Ya estamos en la cuenta regresiva. Ya hay que pensar con quién pasamos las fiestas. ¿Qué vamos a hacer de plato principal? Con la familia. Viste que el año la verdad que se fue volando. Y nosotros, viste, ya estamos en fin de año. Pero bueno, nosotros seguimos acá firmes, trayéndote nuevas notas todos los sábados. Bueno, hoy tenemos un montón de notas muy entretenidas, con mucho color y con mucha vida. Sobre todo eso, con mucha vida. Bueno, yo hoy estuve trabajando en un jardín en el cual les voy a contar la intimidad. Porque yo no lo grabé en la nota. Pero me peleé con un vecino. Autero, ¿qué estás haciendo? Estábamos trabajando en una medianera de una casa para cubrirla, para ocultarla. Y salió el vecino enojado, me insultó, me dijo de todo. ¿Está grabado todo? A todo el equipo. No, la verdad que no lo grabamos. Pero con la cámara lo intimidamos. Así que si él ve el programa, que seguro que sí, se va a quedar un poco sorprendido de todo lo que hicimos contra esa pared. Pero bueno, la verdad que estaba muy feo. Había que taparla. Daba un jardín lindísimo. Le mandamos un beso grande al vecino, por la buena onda que le puso a la nota. Sí, tal cual. Bueno, la pasamos muy mal, pero ahora nos reímos. La verdad que sí, hay que reírse un poco. Se ríe de su sangre glota. Recizar lo que nos pasó. Bueno, vos hiciste una lindísima nota de arte. Yo hice una nota de arte, especial para toda la gente. Y bueno, ¿qué te parece si ya vamos a la pelea? Dale. Comenzamos ya mismo, auspiciado. Bueno, hoy vamos a trabajar en un espectacular jardín. Un lugar lindísimo, amplio, con una piscina, con un deck, bueno, con muchas plantas. Pero tenemos una problemática en este jardín, que es una medianera. Inevitable en cualquier casa de campo o cualquier casa en la ciudad. Una medianera que nos encontramos de un vecino. Y nosotros vamos a trabajar específicamente sobre esa pared. Y te vamos a dar distintas ideas para que vos puedas también ocultar o disimular una pared como esta que hay en cualquier lugar de la ciudad. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es quitar todas las plantas que están por debajo. Vamos a colocar plantas nuevas. Pero también sobre la pared vamos a trabajar con unas bandas de madera. Vamos a trabajar con madera reciclada. Vamos a utilizar unos palets. Esos palets que están en desuso luego de que el transporte o las fábricas los utilizan para transportar la mercadería. Bueno, la onda reciclada, la onda ecológica, para utilizar, reutilizar esa madera en la decoración. Bueno, hoy lo vamos a hacer nosotros acá en el programa. Y vas a ver toda la transformación. Pero quiero hablarte de una problemática que tiene este jardín. Que es una gran conífera. Es un pino muy grande. Este pino, además de darnos un suelo ácido, también nos da un suelo muy seco. ¿Por qué? Porque tiene muchas raíces y porque consume la mayor parte del agua que cae en este sector del jardín. Bueno, hoy presta atención porque todas las variedades que vamos a utilizar van a ser variedades resistentes a esta situación de suelo. Un suelo seco. Un lugar en donde hay que aplicarle mucha más agua. Este jardín no va a tener problema porque tenemos riego por aspersión. Así que no vamos a tener esa problemática. Pero sí, vamos a trabajar con este tipo de plantas que son resistentes a estas situaciones de suelo. Así que, ¿qué te parece? Ya está llegando la gente del vivero. Vamos a empezar a bajar las plantas. Y vamos a realizar todo este trabajo aquí en el programa. en Paisajismo Design TV. ¡Gracias! 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 Ya llegaron las plantas y todos los materiales que vamos a utilizar para la transformación de este jardín. Estamos bajando los palets, también algunas cañas que van a ser el sostén de estas estructuras. Y, por supuesto, todas las plantas que vamos a colocar en ese lugar. Así que, acompáñame y vamos viendo qué trajimos para este lugar. ¡Gracias! 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 La primera variedad de conifera que estamos plantando es una tuya, plicata atroviden. Tengan en cuenta este nombre. Son muy resistentes a lugares con una sequía importante, como es la zona en la que estamos trabajando. Igualmente, esto no quiere decir que no las tengamos que regar. Por supuesto, durante los primeros meses vamos a tener que regarlas para que ellas se afirmen bien al piso. También tenganlas en cuenta porque son muy buenas para colocar para cerco. Soportan cualquier tipo de poda. Si ellas se desproporcionaran o crecieran mucho más de la pared, del nivel que nosotros queremos, las podemos cortar. Son muy buenas también para realizar cercos y hacerle cualquier tipo de poda o corte. El diseño de esta pared consiste en colocar una hilera de coníferas, una pared vertical de madera, luego viene otra pared de coníferas, otra hilera vertical de madera. Para armar esta hilera vertical de madera vamos a utilizar, como ya les dije, los pallets, un material reciclado y vamos a utilizar las cañas. Las cañas van a ser el soporte que van a sostener los pallets. Pero no solamente eso va a ser el soporte, sino por supuesto van a ir agarrados a la pared. Vienen amurados con unos tarugos, con unos tornillos para que esto no se nos venga. Nada más que las cañas van a ser la guía para poder colocar en forma derecha lo que son los pallets de madera. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Ahora si la segunda variedad que vamos a empezar a plantar en este cantero son unos azareros enanos. Ya tenemos dos de las columnas de madera realizadas, ya colocamos las tuyas Astroviden Y ahora si vamos a colocar estos azareros enanos, así que los empezamos a plantar. Otra de las variedades que seleccionamos para este cantero son estas hermosas clivias ideales Para estos lugares de media sombra, un lugar rústico, un suelo bastante complicado. Bueno, ellas andan muy bien en estos sectores. Tenerlas en cuenta, tiene su floración ahora en la primavera, una muy linda floración Y luego conservamos estas hojas verdes asintadas durante todo el año Las hojas son bien oscuras, son fíjense que distintas a las de los agapantos Porque los agapantos son un verde más claro Tienen un lindo contraste y tenemos una floración adelantada ahora en la primavera en este sector Por detrás vamos a colocar una gran cantidad de Puxus Sempervines Que también son muy buenos para estos lugares de media sombra, así que los voy a buscar ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la... Formios rosados, infaltables para dar un toque de color Y acá estamos haciendo un macizo de rosas iceberg Tengan en cuenta que las rosas empiezan a dar floración ahora Desde mediados de la primavera hasta llegado el invierno A principios del invierno, así que son muy floríferas Rosas iceberg de pie bajo, un lindo macizo que ahora vamos a empezar a plantar Y seguimos armando todo este cantero Let's go Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ha, ha, baby I'm to the party, be it, be it, be it, be it, be it, be it, be it I'm all up to the sun, be it, be it, be it, be it We're on the floor, floor Check if you wanna join in, DJ, give us more, more Let me take you to the top, everybody move, move, move Let the party kick in, and the speakers blow, blow Yeah, we're about to begin Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh All the girls get right This ain't nothing but a summer jam Everybody go party and dance, whoa High school dreams make the summer jam We got nobody else Oh, oh, oh Oh, oh, oh The summer, the summer jam We gonna rock all night This party never ends, ends Let's go and burn down the roof Everybody move, boom, boom DJ, don't stop the beat Let me see your hands, hands Cause Rio's bringing the heat Oh, oh, oh We break it down on the floor The clubs like the jungle Bueno, y gracias, una vez más podemos decir trabajo finalizado Les cuento que las otras variedades de plantas que fuimos colocando después de las rosas Fueron los acorus lemon Una gramínea que tiene un color verde alimonado Una gramínea baja Que hace una muy buena mata y le da un muy lindo colorido al cantero Colocamos las antolinas en un color gris También hace un impacto visual Por delante lo que hicimos colocar florales de estación Que son las alegrías del hogar Del otro lado colocamos los ophiopogon o pasto inglés Una gran cantidad de agapantos en color azul Y por detrás, al lado de un rockero que armamos Lo que colocamos fueron unas heves Una variedad de arbustos que tiene una muy linda floración en un color violeta Espero que hayan disfrutado de todo este trabajo Nosotros empezamos a las 8 de la mañana Y terminamos exactamente a las 4 de la tarde Una tarea de todo el día Pero hemos cambiado este lugar por completo Con las coníferas, con los palets que reciclamos Haciendo unas bandas de madera Bueno, espero que les hayamos dado un montón de ideas Y que ustedes por supuesto hayan disfrutado de toda esta tarea Un antes y un después que realmente valió la pena Ahora sí quédate porque continuamos con mucho más Paisajismo Design TV Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda la alma Recupero el color que había perdido Porque encontro un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno dejando calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Bueno, una nota distinta hoy ¿Por qué? Primero porque en el marco del taller Abrí mi taller En realidad vine a un taller que me abrieron las puertas Se llama Espacio Frágil Queda en la calle Gascón Entre Entre Ríos y Buenos Aires Los espero a todos aquellos que quieran trabajar Acá en el taller de pintura Y hoy quiero mostrarte tres obras Una ya terminada Y dos en proceso de tres alumnas mías Primero te voy a mostrar la obra de Silvia Burlastegui Es un tríptico Un poco les da un poco de vergüenza a las chicas Pero después ya vamos a ir haciendo esto de la comunicación Y vamos a ir interactuando con ustedes Cualquiera puede pintar Obviamente que sí La cuestión es aprender Para eso estoy yo, para enseñar Y uno tiene que abrirse para aprender En este caso tenemos una obra dividida en tres partes Una especie de historieta llamado tríptico Donde estamos narrando en base a una imagen A color, a textura, a un movimiento Una narrativa Por supuesto que esta imagen podría tranquilamente visualizarse sola Yo puedo observar cada una de las partes de este tríptico Y cada una comunica Pero las tres comunican una historia repartida Que toda junta dice algo y nos comenta algo Esta obra fue comenzada a realizarse con un boceto Trabajamos con líneas A partir de que el alumno empieza a trabajar con líneas rectas Con líneas curvas Y de esa impronta de juego surge una primera imagen Casualmente la imagen que más nítida salió Fue la que está en este momento en el centro Una especie de rostro, por así decirlo, muy surrealista Donde tomamos la decisión junto con la persona que elaboró Silvia que elaboró esta obra De trabajar los distintos valores de los grises Y por supuesto, como pueden observar en imagen Un acento de color En este caso el rojo Que va a estar dotando cada espacio de una esencia especial Una obra que tiene mucho movimiento Una obra muy humanística Una obra que vos podés tranquilamente dibujar Pintar, abrirte y comunicar En esta cuestión creativa Me encanta que el alumno pueda No solamente copiar una imagen Hoy en día la estética Y el mundo de estas cuestiones decorativas Que se van usando imágenes Las africanas, los cacharros Las distintas imágenes que están de moda Pero vos también podés crear Y esparcir en un lienzo Tu propia creatividad Dejá eso en mis manos Yo te voy a ayudar para que vos puedas elaborar tu obra en el taller Acá tenemos una obra pequeña Pero muy, muy connotativa Que nos cuenta una historia Y que vos seguramente vas a resolver ¿Cuál es esta historia firmada por quién? Por Silvia Burlastegui Y vamos con otra Y vamos con otra Luego de la acción de Lisa Ramos Que está acá detrás de cámaras Vamos a ir a dos propuestas Que parecen muy parecidas Pero que tienen rasgos bien característicos Y bien distintos Estas dos obras No como la anterior Estas están en proceso Dos alumnas distintos Primero vamos a la obra de Lisa Ramos Un díptico con un riesgo muy especial Las dos superficies de los bastidores Son distintas Y va a tener un riesgo Que después Cuando estén terminadas Las vamos a ver Colgadas sobre la pared Es también un juego Como el anterior Partió de un boceto Acá hay muchísima línea curva Y también algunas diagonales Bien rectas Que marcan el recorrido propio de la obra Todavía en esta obra Hay que tomar muchas decisiones Las decisiones que se han tomado Son, digamos, de color Planos de color Hemos utilizado colores bien saturados Con los cuales también se fueron mezclando Con valores menos saturados En la gama de los grises Como para ir aquietando Forma y color Queda todavía Ver cuál va a ser el próximo riesgo Si vamos a incorporar textura Imagen está ya cargado de imagen Hay que ir viendo Qué parte Realzar Voluminizar Pero está ahí Aún en proceso Luego obviamente Van a venir otras etapas De decisión Pasamos a esta otra obra Como podemos observar Va a ser una obra Que va a estar Trabajada para lo horizontal También tranquilamente Podría ser vertical El uso del color Tiene una distinción Acá por ahora No hay uso de grises Fíjense la saturación De ambas Lo distinto En el juego De los grises Y por acá En este momento Estamos con primarios Y secundarios Dos maneras Muy distintas Esto es lo lindo Que tiene el taller Esta cuestión Heterogénea Que tienen los distintos alumnos Y la visualización O sea Ver a un compañero Que está trabajando Algo parecido Pero distinto También me hace crecer La esencia del taller Es no solamente Responder a la enseñanza Del maestro Volcar lo propio Y también hacer lectura Esta es una parte Muy importante Cuando uno hace Lectura de la obra No acabada Como estas Pero que ya puede ir Vislumbrando Cuál va a ser el camino Mucha recta Mucha curva Volumen Una textura Muy distinta Esta alumna Trabaja Con textura Más cargada Por más que sea Plano liso Y acá la textura Tiene una sutileza Muy especial Pero bueno Pequeños tamaños Dípticos Trípticos El taller de analía Que se ha abierto Los alumnos trabajan Vos podés tener Tu oportunidad Llamame Mandame un mensajito Por Facebook Y en la próxima Te muestro Estas obras colgadas Bueno y ahora si Finalizamos Finalizamos Muy lindo el programa Colmado de contenidos Estamos muy contentos Y quiero En este momento Ya que transitamos Este mes de noviembre Estamos a poco tiempo De terminar las clases Mandarles un saludo Muy especial A mis nuevos egresados Del colegio María Auxiliadora IMA 2013 Que están Egresando Ya falta poquito Ya en un mes Tenemos la fiesta Que vamos a ir Todos los profes A disfrutar de eso Así que les mando A todos y cada uno De ellos Que hace muchos años Que son Y los queremos muchos Alumnos nuestros Les mando Un beso especial A todos Sexto año De la escuela María Auxiliadora Bueno y yo voy a aprovechar Y voy a mandar un beso A todas las monjitas Que nos miran Todos los sábados Si la verdad La hermana Luisita La hermana Ana María Siempre nos miran Todos los sábados Así que un beso Muy grande para ellas Bueno viste que la pared Quedó linda La pared quedó buenísima El vecino había hecho Una cosa fea Y había que taparla Bueno nosotros utilizamos Reutilizamos estos palets Que se tiran a la basura No te puedo dejar Solo una nota Que me peleas Con el vecino Bueno recordá Que podés visitar Durante toda la semana En Facebook Nuestra página Paisajismo Design TV Para seguir conectados Durante toda la semana Así que con esto Nos despedimos Te va Nos despedimos Y por supuesto Hasta el próximo sábado A la misma hora Y por donde Por el mismo canal Canal 10 Chau 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 chau